Y dicen que la cepa el cuba, cuando se te mete, después para que salga tienes que sentarte en un huacal con leche, para que ella se tenga el olor y salga, porque si no te come por dentro, dicen va. No, pero vos... No sé, se meten en el... Imaginate vos... También las que andan aquí. Vos imaginate que te metan un, 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 una cepa el cuba. No, porque dicen que eso, aunque vos te la querás jalar, no se puede porque tiene como cola. Ajá. Entonces te llamaste la jala. Como escama. Mira, 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 eso. No, esa es el monte. No, esa es el monte. No, esa es el monte. Bien, allá hay. Es bonito. Y no, y ahí la gritamos. ¿Sí? ¿No pasó? ¿Allá? Como la cepa el cuba. ¿No pasó? No. Armando dice. Ahí anda una cerca, ve. ¿Quieres decir? Dice Paco Calla que es hora de la cosa. ¿Quién dice Paco Calla? ¿Por qué? ¿Por qué enroja? ¿Cómo le dicen? No sé. ¿Cómo le dicen? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo te dicen, Gilo? ¿Cómo es que te han puesto? ¿Y por qué? Es que es un señor que es bueno para trabajar. Entonces, si tú ves, bueno, ¿Ustedes vinieron bien tarde o se levantaron tarde? No nos levantamos tarde. Venimos de hacer ejercicio. Ajá, sí, es cierto. Bueno, me olvidaron, pero vinieron tarde. Es el tema. No, ya avanzamos bastante. Sí, así veo. El año pasado esto creo que dos días lo hicimos. Avanzaron bastante porque el trabajo ya estaba casi terminado por las bañiles. Era mismo, aquí tenía medio 20 pedazos. ¿Y solo pierdes chiquitas, Paco? No, fíjate que el año pasado lo hicimos en dos días porque estaba más grande. Y no se podía jalar mucha piedra. ¿No costaba más? ¿Costaba más? Había más chiquitas. 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 Había crecido un día antes el río. Ah. Ajá. Y te acordás que vinieron todos los albañiles, como 25 y tú a la plana. ¿Y aún así lo hicieron en dos días? Ajá. Imagínate que desde allá de la cruz salábamos las piedras y una sola fila habíamos hecho. Y así tirábamos las filas. Huela. ¿Desde allá? ¿Así como con la sandía? Ajá. Hasta allá. Huela. Y así porque era un río. Más práctico. Más práctico. Pero sí estaba más grande el río. Cotó más. ¿No ves que? ¿Te acordás que tirábamos las piedras? ¡Ay, pum! Se las llevaba por aquí y las traía otra vez. Huela. Estaba fuerte. Y ahora no hay nada. Sí. Y ya prácticamente ya es poco lo que falta para terminar de tapar, va. Solo poner el naido casi. Ajá. Ahí viene la sandía. Mira cómo ya se queda. Vaya. Dale, dale. ¿Te lo mereces? Sí. ¿Usted lo tiene? La once y medio. ¿La doce? A poca. Ajá. ¿Quién dice? Don Chepo. Ah. No, si el almuerzo ya estuvo prácticamente. Ajá. Mira al diablo y aquel anán. ¿Qué vamos a hacer con el último? No, son para ver. Ahorita lo que yo voy a tomar a tolido. ¿Ahorita? No, si la comida no se puede. Vamos por allá. No, está en medio. Angie, métete por aquí, ve. No, no, no. Esperame, Bessi. Bessi, esperame. Sí. 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 Sí, es que duele. Ajá. Ay, que te lo vas a andar con tu. Ay, ay, sí. ¿Le ha llamado con zapato? Ay, que te lo vas a dar. ¿Le ha llamado con zapato? Sí. Yo me voy a tomar con el anón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Me la voy a poner mejor. Sí, porque aquí lo que te tocó haciendo es la chanta. Como hay piedras que quedan como paradas, 10 segundos. Ay, sí. Ven, va. Bello, bello. Los sueños se están cumpliendo y para desde que tengo. Bien bonito se ve la posita esa. Yo quisiera poder nadar para andar ahí. Ay, sí, puedes nadar. Lo que vos tenés es miedo. Sí, pues sí. Yo puedo nadar. Ajá. Yo también. No, 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 no. Me lo entiendo. Estamos flotando también. Pero es que la Angie mucho se ajolota, fíjate. No me sos poco. Ajá. Y con la pulidora. Qué rico. Este es pa' amado. ¿Hoy sí puede decirme la merezco? ¿De qué? El ator. Ah, sí. Por trabajador. Siempre la sigo, papá. Ey, vamos a ir a explorar. Vamos a explorar estas cosas porque aquí dicen que hay huesos de humanos aquí. ¿Vas que sí? Huesos de humanos aquí se han ahogado. De verdad. Ey, ey. No, bien. Oiga, viejo. De verdad. Aquí hay una mente ahogada. Viejo, oiga. Que no hay huesos aquí. No las hay andas, por favor. Ah. No se fue sin. Mirá, hermano. No se fue sin. Ahí quiere ser andayo. Anda, ve. ¿A dónde? Viene y a ver. Me ahogo. No pones la careta y tengo su mierda. Mira, está bien. O sea, a mí me hagas así. ¿Ya va a estar la sopa? Es que se ve bien rica esa poza. Ahí, ahí está. Está bien, bueno. Sí. Mira, pero si cabal le apuntara a donde es, está bien tirarse de bombita, pero donde no es. Sí, imagínate que hace otro. Imagínate que alguien llega así sin saber, solo y se tira. Ajá. Es ensartado. Es ensartado ahí. ¿Más que hay huesos no hay hierro, hermano? ¿Hay hierro, pues? Sí, es que es la base del puente. Aquí hay perretería de abajo. Vuela. ¿Para mi casa está bueno? No. Perretería. Hay hierro, cemento, piedra, arena. Es cierto, ya para el perretería. Ay, aquí quedaron. Vuela. Hay arena, piedra, cemento, hierro. Graba, lleva graba. Grabo. ¿Graba? Lleva graba. ¿Graba? Pues sí, no es concreto, pues. Imagínate, ya solo las herramientas te faltan para allá construir. Los huesos son del albañil, es cierto. Perretería de hundimiento, se llama. No, pero está bellísimo eso. Con la GoPro, gente. Si usted quiere saber de esto, en unos próximos videos, vamos. Hay algo turístico, loco. Traigamos un tour para acá. ¡Besí! A ver, la banda dice. En el próximo tour. ¿Tirá que hay un pique? No, yo solo a ver, vengo aquí y lo hago. Ay, yo pensé que a tirarte venía, por eso te venía a grabar yo. ¡Pey! ¡Pey! Guállalo. Uy, dale. ¿Te vas a tirar? Ahí está, mire, ven. Ah, sí. Aquí, tírate. Dígame, pues. Vayan allí, tírate. Ahí anda, Pei, ven. Lo quiero, hijo de ahí. Yo qué culpa, diga. Yo qué culpa, diga, Pei. Sí, no lo conocía, Pei. Vean cómo es la diferencia. La Dayele, ve, ese cuje. Sí, hija. Lo quiere, le digo. Sí, le tiró a bajar. A ver, sí, tú no lo conoces. Ah, se tiró a bajarlo. Él tiró a mí. Dígame, lo cuje es aquel de allá. Subiste, huevo. ¿Quiere cuje, mi amor? Ay, yo me voy a bañar ahí con la mexicana. No, no, Pei. No, Yodi, está muy apañada esta onda. ¿Qué hay? ¿Cuál le vas a bajar a la Nayele? ¿Cuál le vas a bajar a la Nayele? No sé, ya voy a ver. ¿Ahí hay uno? Espérate, yo me voy a hacer. ¿Metiste vos con la cámara? No, gracias, no salgo. Ahora la cámara van a salvar y a mí no. ¿Cuál le vas a bajar a la cámara? Pues sí, va a bajar. Que me tire, dicele. No, gracias, no es la cámara, van a salvar y a mí no le. No. ¿Y el chaleco, pues? Ahí me está. ¿Quiere esa cara? Es que después de nadar, va. ¿Por qué puedes nadar? Sí, verás que sí. ¿No ha empezado a nadar? No. ¿Y hay chaleco? ¿Y por qué no traes un chaleco? Porque no sabía que hay. Nadie, ¿cuánto querés, Nadie? Nadie, ¿cuánto querés? Dos. Ay, espérate. Ahí está, uno cerca. Mira al diablo. ¿Qué pinta, casalo? Por eso. Yo quiero uno. Púrrele. Yo quiero uno, espérate. Ahí, ahí, tédate. Déjame uno. Gracias. Ahí, tédate. Ahí, tédate. Ahí, tédate. Ahí, tédalo. Diablo, ahí está. Dame, chepita, ahí está. Ya se va a caer, es mi hijo. No, ahí, quédate. Ahí, quédate. Ahí, quédate. Diablo, ahí quédate. Apurale, hilo. Ay, hilo, pues nada. Agarrate. Es que a este bichito, vos. Ahí, tédale, hilo. Diablo, dame uno. López. Vaya, de ahí no puedes morir. Tirate, voy a andar, tirate y te agarra. No, vas a quebrar la rama, bicho. Vas a quebrar la rama. Te agarras de la orilla. ¿Te asustaste? Ya se quebró. ¡Te vas a caer, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No, vamos a caer, Miguel! Enfim, le paga a esto. Don Fey, pújese con esto. ¿Ah? Don Fey, pújese con esto. No lo conocí a esto. Andron, que te enseñe la besi. Uy, que yo, aunque me enseñe, mijo. Besi, va que vos le vas a enseñar a plotar la Angie. vos le vas a enseñar a flotar a la Angie que es de ti aquí en total siempre vas a flotar vaya yo mismo dice la Angie que quiere aprender a flotar dice la Angie que quiere aprender a flotar aquí y ahorita por un ratito yo puedo quedarme así pero cuando ya no aguanto me voy mordido no han pescado no han pescado todavía yo creo que el programa ahí más o menos ahí, 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 por ahí por ahí, un poquito más para acá un poquito más para acá ¿cómo? yo no alcanzo ahí bajate 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 un poquito más allá, ve allá, ve allá, ve allá, ve ve, ve a mí me lo vas a enchazar en la cabeza ya, ahí, se fue hoy se me va a dejar de matar hola hola caray es que mira, ve ¿eh? ¿dejá la cosa dentro por fuera? ¿cómo? caer mordida la cosa